Nací con muy buena estampa Ferencia de mis abuelos La luna me cobijaba Mi madre quitó mis sueños Y en una casita humilde llena de flores Entre montañas no hubo riqueza Solo cariño Hasta que mi alma Se encontró contigo Me dice mi charro negro Guiando de pelea en pelea Lo mío son las mujeres Los gallos y las apuestas Me gusta gozar la vida Vivir cantando Aunque traigo heridas Yo las olvido con el tequila Un buen tequila Que te raspe la garganta Aunque duela Aquí en el alma A reírse de las penas Así como lo hago yo Yo soy como un alma en pena Luchando con la tristeza Luchando con la tristeza De haberla perdido a ella Como quien pierde estrella Mis padres y mis hermanos Son mi motivo Mi voz, mi canto No tengo amigos por todos lados Pero si quieres Pero si quieres Te doy la mano Que te raspe la garganta Y que te arme del malo Aunque duela aquí en el alma A reírse de las penas A reírse de las penas Que te raspe la garganta Y que te arme del malo Aunque duela aquí en el alma A reírse de las penas Canto con el corazón Esto es amor, rochilla de hace cari Te agradezco la confianza Tus padres no me hicieron Y que te arme del malo